Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, vamos a ver, casados, casadas, que estáis en una relación, vamos a ver economía. Un mundo lleno de posibilidades se va a presentar. Vamos a estar en una etapa que se van a concretar muchas cosas. Se entra en una etapa de concreciones donde va a haber bastante felicidad. Es momento de actuar y de hacer planes y sobre todo desarrollar la creatividad. Porque vas a verte rodeado, rodeada de abundancia. Desarrolla la creatividad que tienes dentro de ti. Que tienes mucha. Te vas a ver envuelto en una magia. Es como que tienes que empezar a hacer tus pedidos. Empieza a hacer tu pedido al universo. Porque tus deseos y tus sueños se van a hacer realidad. Entras en una etapa feliz de tu existencia. Muy feliz. Sea amable, comprensivo, comprensiva, generosa, generoso. Sigue la guía de tu corazón. Va a haber bastante amor en el hogar. Digamos que muchos vais a empezar a ver la luz al final de ese túnel. Hay un traslado, hay un viaje. Nuevos proyectos. Puede que el nuevo trabajo que llega a vuestra vida tenga que ser fuera. Tengáis que viajar o por el nuevo trabajo tengáis que estar haciendo viajes. Pero digamos que tienes una capacidad increíble para empezar a hacer cambios en tu vida. Y esos cambios van a dar un resultado en tu economía y a nivel interior, a nivel personal. Te va a proporcionar muchísimos éxitos y bastante felicidad. Vais a estar en un hogar donde va a reinar la felicidad. Sentimental. Sentimental. Tema sentimental. Tus deseos están ya casi a tu alcance. Ten fe. Que está todo ya a tu favor. Te dicen que todo va a ir bien. Que no te preocupes. Que todo va a empezar a salir de maravilla. Ten paciencia. Ten paciencia. Estás cerrando una etapa que ha sido bueno pues con poco colorido digamos. Has concluido una parte de tu vida y empiezas otra muchísimo mejor. Los cambios te van a empezar a venir. Esas cosas que tú sueñas, que tú quieres que se arreglen, que se cumplan. Y sobre todo para los que estáis en una relación, pero como que la relación avanza mucho, como que la relación está un poco paradita. Va a haber un gran avance, va a haber una convivencia en común y para muchos es una petición de matrimonio. Igualmente. Para las personas que están sin pareja. Tema económico. Guau. Prosperidad, prosperidad. Esta prosperidad viene de que tú llevas tiempo haciendo una planificación para salir de una situación. Entonces ahora te están diciendo que des los pasos, que avances, que no te pares, que sigas. Es que los proyectos van a salir como estabas esperando que saliese. Toca tomar decisiones. Es momento de tomar decisiones y de afrontar retos. Te van a llegar colaboraciones, te va a llegar toda la ayuda que necesitas, te llega. Ahora, ten confianza, pero digamos que la economía te va a dar un cambio impresionante. Pero tienes todavía un, digamos, que te quedan muchas cosas por hacer. Pero estás en el camino de esos avances y de esos logros. Te se van a presentar muchos retos, pero viene el triunfo. Después de esos retos viene el triunfo. Revisa minuciosamente todo tipo de contrato, todo tipo de documento. Revísalo muchísimo. Te están hablando de que la situación que estás atravesando, complicada y mala, llega a su fin. Ha concluido. Ha concluido. Ha concluido. Un pasado. Bueno. Tema sentimental. Tema sentimental. Hay un viaje. Hay un viaje que te va a, digamos, a cambiar la vida. Vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Has concluido una parte de tu vida. Estás empezando. Vas a empezar una, otra, otra parte, otra. Empiezas una vida muchísimo mejor. Viene el romance. Viene pareja. Esto se va a producir. En este viaje, en este viaje, digamos, que tú vas a conocer a una persona. O una persona viene a conocerte a ti y tiene que hacer un viaje. Pero hay un viaje que hay por medio. Un viaje que te cambia la vida. Te cambia la vida este viaje. Y la relación amorosa es una relación romántica que está aquí mismo. Está aquí mismo esta relación. Poco a poco. Ten paciencia. Que todo llega a tiempo divino. No te agobies. Que estás en ese momento de cambios. Bueno. Como te he dicho. En este viaje, tú vas a conocer a una persona especial. O tienes que hacer un viaje o hacer un viaje para conocerte. Eso está ahí. Va a ser una sorpresa para ti. Esta persona, digamos que va a avanzar muy rápido en la relación. Bueno. Pues hasta aquí. Esto es lo que tenemos. Bendiciones. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz. Bendiciones. 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 Bendiciones.